Después de tocarme en mi cabra, pues, que ni mi madre me ha tocado en mi cabra, pues, ni mi madre, ¿no? A noche, a noche, a noche, me dijo, ¿dónde estaba el barro, loco? Me vino para acá, le digo, ¿por qué? No quiero irme a meter a problemas, pues, le digo. Vine para mi cabra, vine para mi cabra. No quiero regresar, porque no quiero irme a meter a problemas, pues. Después de caña me saca los ojos, pues, mire cómo tengo la vista hinchada, mire, ¿no? Debe hacerle un examen, pues, de tocarme en mi cabra, pues, que ni mi madre me ha tocado en mi cabra, pues, ni mi madre, ¿no? A noche, a noche, a noche, a noche, me dijo, ¿dónde estaba el barro, loco? Me vino para acá, le digo, ¿por qué? No quiero irme a meter a problemas, pues, le digo. No quiero irme a meter a problemas, pues. De que puedo irme a meter a problemas, pues. Mira cómo tengo la vista hinchada, mire. Debería hacerle un examen, pues.